Papá compartimos divisiones inferiores en el boy, pero no me lo dejan mentir, puchungo. Por mi santo, yo estuviese jugando en España ahorita. Claro que sí. ¿O vamos, te acuerdas, compadre? Puf, vamos, un bacano. Entonces, en el tiempo muy maravilloso de nuestros seleccionados España 82. Claro. ¿De qué jugaba? Mi compadre, puntero derecho, habilidosísimo. Pegaba. Dos veces, pegado. Era rápido, era hábil, pero nunca agarraba el balón. Era demasiado rápido, demasiado hábil, pero el balón no lo agarraba. Era tan rápido que ni me veía el juego. ¿De acuerdo o no, compadre? Sí, me acuerdo, que iba acá. En el boy, ¿no te acuerdas del boy? En el boy, pero no todo. ¿Sabes cómo me decías Uribe? Uribe, ¿sí o no? Uribe, era feo. Uribe, me decía un film.